Vamos a volver, no me importa lo que diga el juez, vengo por amor a River Plate. Llega los brazos de la flor, el mundo sale a estar de corazón, millonarios son la pasión, a pegan ellos con piedra vamos a estar, vengo por amor a River Plate. Ya lo vamos a volver, no me importa lo que diga el juez, Caminando vamos a volver